Y en este primer bloque, una vez más, Álvaro Velasco nos abre las puertas de La Sofía, su salón de fiestas. Allí nos contó todos los detalles acerca del casamiento de Francisco y Gertrudis. Así que si te estás por casar, no dejes de anotar todos los datos que te damos a continuación. Me encuentro acá con Álvaro que una vez más abre las puertas de su... Gracias. 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 Gracias.